La nueva variante que se ha empezado a extender en todo el mundo del COVID-19, la famosa Omicron, ha empezado a revelar que grandes fallas de nuevo en los sistemas sanitarios del primer mundo en particular. Y es que, bueno, por las razones que sean, puede ser casualidad o puede que tales que no sean. La nueva variante Omicron se ha extendido fuertemente, en particular en los países más desarrollados, en Estados Unidos, en Canadá y en toda Europa. Mientras a los países que no tienen, no tanto desarrollados, como Latinoamérica, África y Asia, ha sido mucho menos explosiva el disparo. Y es interesante porque todos los países ultra desarrollados tenían, ¿no?, supuestamente muy sofisticados programas de prevención, están en grandes jornadas de vacunación, en particular de las vacunas estadounidenses, la Pfizer, la Moderna, etcétera, ¿no?, porque despreciaron las otras vacunas, las chinas, las rusas, etcétera. Y también tenían hasta pasaportes para vacunación, habían muchas restricciones, en fin, ¿no?, hicieron las que muchas cosas muy polémicas, que incluso generó muchas molestias en su propia ciudadanía. Y ahora sucede que, bueno, la variante Omicron está mucho más extendido ahí. Puede ser casual, puede ser que eventualmente va a llegar a los otros países, pero por lo pronto se está dando y ya también empezó, ojo, a colapsar de nuevo a los sistemas sanitarios en todo el mundo, a pesar de que, bueno, supuestamente tienen altas tasas de vacunación. Entonces, la verdad es que sí queda mucho que preguntar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo esto cuando supuestamente ya se iba a acabar la pandemia y estamos entrando a una fase mucho peor, bueno, en particular el primer mundo? Bueno, esta semana nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Pues en las relaciones internacionales, mucho se habla de la cooperación internacional para el desarrollo, se habla de la solidaridad entre las naciones, pero lo que las naciones han venido a experimentar es justamente lo contrario en el contexto de la pandemia. Y es que cuando todo parecía controlado con la vacunación, pues prácticamente un tsunami de los casos de la variante Omicron y Delta del COVID-19 tienen pasmados a la Organización Mundial de la Salud, pues su director, su director Tedros Adhanom Quebreyesus, en rueda de prensa ha admitido, ha admitido que si no se vacuna a la gente para julio de 2022 hasta en un 70% de la población mundial, prácticamente el virus será resistente contra la vacunación y podremos estar experimentando otras variantes que pongan en riesgo nuevamente el reinicio de la pandemia. Y es que el director general de la Organización Mundial de la Salud sostiene que la cooperación internacional en este momento se ha visto muy mermada por el plano del nacionalismo, por eso pide que haya menos nacionalismo y más, de alguna manera, internacionalismo o globalismo, aunque esta última palabra suena más conspiracionista. El mundo registró un récord de casos de coronavirus en los pasados 7 días, es decir, en la última semana de diciembre, en lo que va del día 22 aproximadamente al 28 de diciembre, esto ya se sabía, se había expectado. ¿Por qué? Bueno, porque las personas en el mundo por las festividades se reúnen y bueno, ya una buena parte, sobre todo en las economías industrializadas de la población vacunada, se ha venido confiando en torno al, digamos, a la disminución de riesgo de muerto de gravedad de la enfermedad. Sin embargo, esto no ha evitado que quien no esté vacunado, pues haya acabado saturando los sistemas hospitalarios. Y es que durante esta semana, por primera vez en la historia de esta pandemia, se estuvieron contagiando en el mundo un millón de personas al día, o al menos eso es lo que se alcanzó a registrar en diferentes países. Y esto supera a la semana que va del 23 al 29 de abril del 2021, en donde durante esas semanas se estuvieron reportando alrededor de unos 817 mil casos diarios. Por lo tanto, pues la tasa a la alza de contagios supera la de diciembre a la de abril hasta en un 37%. Y para darnos una idea de las dimensiones, pues reporta la jornada los 10 naciones con más contagios reportados, esto el 30 de diciembre, fueron justamente Estados Unidos, que imagínate, reportó casi medio millón de personas contagiadas en un solo día. Francia, casi 209 mil personas contagiadas en un solo día, el Reino Unido 183 mil, España más de 100 mil, Italia 98 mil, Argentina 42 mil, Alemania 41 mil, Turquía 36 mil, Canadá 32 mil y Grecia 28 mil 828. Lo cual, bueno, si bien es cierto que con las vacunas ya hay una disminución en el riesgo de muerto de gravedad, lo cierto decimos es que, pues nadie está seguro hasta que todos estemos seguros o hasta que el 70% de la población mundial esté segura para alcanzar la famosísima inmunidad del rebaño. Y se presenta un dato histórico también, Nacho, porque es de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, ahora sí que la Universidad de Medicina, pues prácticamente en Estados Unidos se están acercando a los 824 mil fallecimientos comprobados. Esto sin tomar en cuenta el exceso de mortalidad y sin tomar en cuenta también, pues el subregistro de muertes por. Ahí también tenemos que el segundo país que le viene pisando los callos a Estados Unidos es Brasil, que ya alcanzó también hasta 620 mil muertes oficiales por COVID, y la India 480 mil, es decir, tanto Brasil como Estados Unidos como la India han perdido a más personas por el COVID durante estos dos años que en todas las guerras en donde han participado sus ejércitos. De ese tamaño es la dimensión de la pandemia y aunque mucha gente se ha confiado, se ha relajado y también algunos gobiernos se han relajado, pues ahí mismo en Estados Unidos 40% de la población no se quiere vacunar. Ahora, esto ya se está traduciendo justamente en que muchas de las medidas solamente se convirtieron en paliativas, incluidas las vacunas, por eso se habla incluso del refuerzo, del tercer refuerzo, incluso en Israel se llegó a plantear la posibilidad de o una cuarta vacuna o dejar que toda la gente se contagie para ver si por ese medio se alcanza la inmunidad del rebaño y dicen ellos que se muere quien se tenga que morir. Tenemos que estar pendientes porque no es un tema sencillo, sobre todo en aquellos países que tienen muchas más de 100 millones de personas al interior de sus fronteras. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Prof. R.I. y yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA. ¡Feliz Navidad!